Danza Kuduro Welcome to the remix T1 Insuperable Let's go La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? ¿Quién puede tomar las fuerzas del frío? ¿Quién puede tomar las fuerzas del marco? ¿Quién puede tomar las fuerzas del marco? Los buenos actores han sido solidos hoy en día. Sí, fue un match muy difícil. Fue muy difícil porque 25 minutos es muy largo. No se puede perder. Al principio, hemos tenido mal en entrar en el juego. Y después, hemos entrado muy bien. Hemos comenzado a ir mejor. Hemos conseguido igualizar. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro. No te canses ahora. Que esto solo empieza. Mueve la cabeza. Danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro. No te canses ahora. Que esto solo empieza. Mueve la cabeza. Danza Kuduro. Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi. Una nena latina muy fina de esas que me gustan la mía. Es puro veneno cuando lo mueve y es como un truero. Va ganándome con su bella danza sin jugar. Yo le dije así. Peligro, mucho cuidado. Porque salimos de aquí zafao. Nadie en la pista se ve cansado. Tienen al tigra cerderao. Kuduro, morena. Conmigo te pega de lao a lao. De lao a lao. Dile una mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro. Danza Kuduro. No te quites ahora. Que esto solo empieza. Mueve la cabeza. Y sacude duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro. No te canses ahora. No te canses ahora. Mueve la cabeza. Danza Kuduro. Ella conoce una danza que yo no conozco. Pero como quiera quiero bailarla. Caminar en la arena. Por la playa serena. Haría todo para conquistarla. Esto se olvide la pena. Mami deja el estrés. Que donde bailan uno pueden bailar tres. Hasta diez. Que tu crees. Danza Kuduro. Al derecho al revés. Capido. Lento. Suave. También duro. Bailemos Kuduro. Tu y yo en los culos. Next time not such a big margin eh. So it was a good starting match. We need more time to really do some of the steam. Hopefully we do better than next. Than past year. Thanks eh. Danza Kuduro. No te canses ahora. Que tu solo empieza. Mueve la cabeza. Danza Kuduro. La mano arriba. Cintura sola. Da media vuelta. Danza Kuduro. No te canses ahora. Que tu solo empieza. Popleme la cabeza. Entonces. Danza Kuduro. La well esa que es una locura. Morena ven acá al mi lado. Niguoy va a estar perado, quiero ver. Me esc ruuzuró. La well esa que es una locura. La well esa que es una locura. La well esa que es una locura. Viene acá al mi lado. Niguoy vai estar perado. Oy 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 oy. Es pa quebrar Kuduro. Vamos dansar Kuduro oi oy 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 oy. Seis amores, no lo irás viva a lanzar, con duro voy A los final dos La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro 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 Y es casi una nueva tucha Gracias, te diré un buen match y hasta la próxima Bienvenido a este tornoi Gracias 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 Gracias